Hola que tal bienvenidos a esta segunda entrega de malos consejos para guitarristas yo soy Gus y quiero hablar con el guitarrista que está por comprar su primer instrumento tu primer equipo ese día en que vamos con la ilusión a la tienda de música porque seamos honestos comprar en línea apesta las tiendas son lo mejor ese día en que vas a comprar la guitarra negra con picos que trae el vato de Megadeth horrible la guitarra pero que a ti te encanta que vas con tus jefes o tu solo o con tu carnal o con tus cuates con la feria que con tanto trabajo ahorraste para comprar el instrumento de tus sueños el que estaba en el aparador de la tienda brillante precioso ese día que nunca se te olvida y cometes el peor error de tu vida y me refiero a comprar un instrumento que no te sirve un amplificador que vas a volar a la primer semana y un pedal que no sabías que suena a radio AM y es aquí donde espero mis conocimientos que he recogido a lo largo de estos años de tocar guitarra eléctrica te sirvan a ti por eso quiero darles 5 consejos a todos aquellos que están por comprar su primer guitarra eléctrica número uno no te dejes guiar por la vista esto es primordial para asegurarte de que inviertas bien tus chelines en un instrumento que te sirva sea de buena calidad que sea cómodo que te vaya a durar un montón de años no queremos lo opuesto aquí entran en juego unas reglas muy obvias pero que no son tan aparentes un poquito usa tu sentido común si quieres tocar heavy metal no vayas y compres una réplica de Fender Stratocaster y viceversa si quieres tocar como John Mayer o como Gary Clark Jr. no vayas a comprar una ESP con picos por todos lados la misma regla con pedales y amplificadores no compres cosas que no conoces que no sabes o que la compras porque la tiene un amigo y a él le funciona o porque la usa tu héroe favorito hay maneras y formas para aprender a sonar como tu héroe de la guitarra favorito asesórate ¿cómo? pregunta no preguntes en la tienda porque su interés es venderte pero pregúntale a tus cuates pregúntale a tu primo pregúntale a tu hermano pregúntale a alguien que tenga el equipo que lo posea y que puedas jugar con él y que puedas moverle a los botones sin temor a que te estén diciendo ya niño ya apúrate porque luego en las tiendas no te prestan las cosas no es tan fácil que te las presten un buen consejo en internet hay muchísima información puede ser que un tanto sesgada puede que unos sean detractores otros sean promotores pero eso te va a dar una muy buena idea si un pedal tiene mil opiniones buenas y es malas pues quiere decir que es bueno un amplificador una guitarra lo mismo mi deporte favorito es ver esta página que les voy a poner un link aquí undertones es una tienda de instrumentos musicales en el reino unido pero que hace mucho contenido audiovisual prueban absolutamente todo lo que les llega y dentro de estos vídeos este contenido que hacen hace unos vídeos muy buenos que se llama ¿cómo sonar como Slash? o como Muse? o como Metallica o como quien tú quieras tus héroes favoritos ya han cubierto bastantes ¿cómo sonar como tu héroe favorito? por mil euros o por 500 euros o por 300 euros o sea que una cantidad de dinero van a tomar equipo que te funcione a ti a sonar como tu héroe favorito estos son muy buenas guías como para aprender a escuchar con tus oídos lo más importante no con tus ojos porque lo que es el error que no quiero que cometan escuchen con sus oídos para poder tomar las mejores decisiones en cuanto a la compra de instrumentos consejo número 2 no descartes comprar instrumentos y aparatos usados el mercado de instrumentos usados es una excelente manera de conseguir instrumentos bien cuidados o mal cuidados a un muy buen precio lo que significa que no nada más puedes ahorrarte dinero de la cantidad que tenías presupuestada para comprar tus instrumentos y comprar lo mismo que ibas a comprar en la tienda a un precio mucho menor o también que con la misma cantidad de dinero que tenías presupuestado puedas comprar algo de una gama mayor punto número 3 quiero recalcar que no confíes en tu oído seamos realistas vas empezando todavía no sabes escúchame todavía no sabes entonces no confíes en un oído inexperto necesitas escuchar no nada más en videos de youtube también necesitas escuchar los aparatos en vivo necesitas tocar las guitarras necesitas ver cuánto pesan necesitas ver que no se vaya hacia abajo el mástil de la guitarra cuando te la pones necesitas ver que no te cause fatiga al tocar el instrumento necesitas saber muchas cosas antes de tomar la decisión de un instrumento necesitas familiarizarte con el equipo al tener estas referencias vas a tener una decisión mucho más informada de cómo invertir mejor tus denarios el número 4 es un consejo personal siempre invierte más en tu amplificador que en tu primer guitarra esto es una regla de la naturaleza tu primer guitarra te va a poder durar años, décadas mucha gente las conserva como objetos con valor sentimental el amplificadorcito chiquito que te van a vender en la tienda o que vas a comprar te va a durar una semana el gusto porque los amplificadores le vas a encontrar mil defectos está muy pequeño o quieres uno más sofisticado o quieres uno con gabinete 4x12 o quieres uno de bulbos o quieres uno de emulación o quieres un perfilador los amplificadores hermano no hay llenadera apréndelo de una vez si tienes mil pesos para gastar en instrumentos vamos a poner la cantidad yo gastaría 200 en la guitarra y 800 en el amplificador a esa proporción 20 y 80 porque el amplificador repito lo vas a tirar a la semana número 5 para no sonar autoritario si hazle caso a tus instintos al final de cuentas el instrumento va a ser tuyo y lo vas a tener tú y lo vas a tocar tú pero entonces no eches en saco roto los cuatro consejos anteriores y combínalo con hacerle caso a tu instinto trata de escuchar todas las voces de analizar todas las posibilidades y los posibles desenlaces antes de tomar la decisión de comprar tu primer instrumento musical espero te haya servido estos cinco consejos y les recuerdo una vez más suscríbanse, activen las notificaciones y por favor vengan a la alta sala de ensayo a afinar sus habilidades musicales tenemos absolutamente todos los mejores aparatos que pueden necesitar para tener una hora de ensayo de lo mejor en una sala insonorizada construida completamente para este propósito de ensayar rock and roll no quiero discriminar a nadie pero aquí se toca bien fuerte yo soy Gus nos vemos en el siguiente video y y y y y y y y